La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Calmando la expectativa pública y ante un público calculado en unas 70.000 personas Una verdadera almombra humana que cubre Perú desde más allá de Moreno hasta la Diagonal Ha hablado el Coronel Juan Perón Entonces se hace el movimiento para la vuelta de Perón a la civilitaria Movilizamos toda la gente Y entonces cuando Perón ya está preso se llegó al cabildeo con Faro Y me decía no vayan a hacer nada No, no se va a hacer nada Lo único que se va a hacer es el movimiento que le vamos a exigir a usted Que vuelva de Martín García y que vuelva a la Secretaría de Trabajo Se movilizaron los trabajadores conscientes del país Especialmente dentro de la carne Desde Bahía Blanca hasta Entre Ríos Los cañeros de Tucumán también salieron a la huelga Los muchachos de La Plata de la destilería también salieron Con YPF que se pegó al movimiento nuestro Pero el problema está que entramos por los cuatro puntos cardinales del país Cuando llegamos a Constitución Llegamos al Puente de Barraca Nos levantaron el puente No sé cuál fue la situación La gente se tiraba al agua con un brazo estable Abraciaba, agarraba un tronco Un bote viejo, tres, cuatro, se prendía y la pasaba No sé cuál habrá sido o por qué milagro El puente se baja Y pasamos por el puente Había más de 50 mil millones de ahí Al otro lado un cordón policial tremendo 17 de octubre sagrado Y heroico de otra emoción Y mirar con su amor recordado En el alma de nuestra nación Nosotros vivíamos con nuestros padres en casero Trabajaban en una fábrica de agua gaseosa En aquel tiempo Mi hermano era partidario de viajar al centro Vamos al centro a ver qué pasa Que Perón está preso Entonces desde casero nos viajamos hasta Palermo Porque dice Perón está en el hospital militar Fuimos hasta allá Después de estar un par de horas Sale un señor muy bien vestido Y nos dice No, acá no está Perón Tienen que ir a reclamarlo en la Plaza de Mayo Enderezamos por la avenida Santa Fe Y nos fuimos para el centro Un día hermoso pero con calor Y pusimos las piernas dentro de la fuente a refrescarnos Y estuvimos largo rato ahí con los pies dentro de la fuente Antes habló por radio del Estado El general Farre que para aquel entonces era presidente de la República Deseo que cada uno tenga la convicción De que con la unión y el trabajo Hemos de llegar a obtener la más completa victoria de la clase humilde que son los trabajadores Nada más Y nos anuncia a todos los que estamos en la plaza Porque habló por radio del Estado Que en pocos momentos estará ante nosotros el coronel Perón Inmediatamente Baje dejo de la palabra El señor coronel Juan Perón Papito, para qué fue Eso fue el delirio, ¿no? Cuando llegamos a Plaza Mara No había nada más que bandera argentina Y no lleguemos ningún cartel Íbamos cantando el himno nacional En las plazas no se llevó nada, nada más que cuando apareció Perón El encargo especial del señor coronel Perón Que se encuentra aún muy delicado Y debe descansar antes de pronunciar las palabras Que va a poder ir al pueblo de la nación Pide a todo el público de Estados Unidos De esta histórica Plaza de Mayo El torre de la canción patria junto con él Y Perón estimo yo 10 y media, 11 menos 20 Nuevamente, más o menos habló number 2 Ten el primer abrazo A esta masa Grandiosa Que representa la síntesis de un sentimiento Que había muerto en la república La verdadera divinidad del pueblo argentino Un pueblo que marcha horas a pie para llegar a pedir a sus funcionarios que cumplan con su leer para llenar el derecho del verdadero pueblo. Porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. La operamos hasta las doce de la noche. Cuando Perón va a hablar, que hagan las palabras, ¡blón! Queda oscura la plaza. Pagaron todas las luces. Entonces nosotros con todos los diarios que teníamos, porque no había uno que no hubiera comprado un diario, a ver si había salido Perón, Antorche. Iluminamos la plaza con los diarios. Era un espectáculo. Y al reír con Hinton, ¡bom! Volvieron las luces otra vez. Y ahí este Perón continúa hablando. Que sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo no engañan a quien no soy sierra. Y Perón, mi juez, este es un espectáculo grandioso. Deben ser un poquito más para poder contemplar. Que sea esa unidad indestructible, infinita, para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Una cosa contar y otra cosa haberlo vivido, porque hoy lo contamos y parece que es una cosa que uno está inflando el globo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!